Ella es la que me tiene ilusión Ella me pone mal cuando no está a mi lado Y no me quedas pensando en ti No sé qué hacer Y cómo estás Y no sé qué voy a hacer Cuando tú no estás mujer Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Cuando tú no sé qué voy a hacer Cuando tú no estás mujer Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Despierta el abrazado en la mañana De ser bajito tengo dos horas Traerte el desayuno a la cama Sin que me lo pidas besar tu boca Llevamos varios años respondiendo Nuestro corazón es llena Y aunque la relación es envencia en mí Eso no quiere decir que se esté acabando Bésame, sedúceme, acaríceme, adorame Mátame, soy tuyo mujer Que la noche se está acercando Bésame, sedúceme, acaríceme, adorame Mátame,san, adorame Más dame loachame, sume tuyo mujer Que todo tú no estás mujer No sé qué voy a hacer Cuando tú no estás mujer Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener No sé qué voy a hacer cuando tú no estás mujer Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener Entonces, man, ¿qué tenemos que hacer para que esto pueda proceder? Pide lo que quieras, te voy a complacer, no quiero que tengamos que retroceder No quiero que te vayas de mi lado, que estoy enamorado de tu compañía Yo quiero tenerte, no solo verte por fotografía Yo quiero hacerte el amor una, dos, tres veces, no solo hacerte el amor Yo quiero tener el honor de ser el primero que te lleva la etapa, por favor No me digas que no quieres, que no puedes, que no te toca Mi propuesta directa No me digas que no me tomas en serio, que me vas a cerrar la puerta No me digas que tú no me quieres, que tú no me quieres, no me digas que no me prefieres No me pidas que te pides, no me pidas que te leyes, no lo digas, no lo digas que mi amor se muere Y lo hace por ti, lo hace por ti, lo hace por ti, no me digas que no No me digas que tú no me quieres, no me digas que usted me viste, uh Bésame, sedúceme, acaríchame, devórame Mátame, si me estoy yo mujer, que la noche se está acercando Bésame, sedúceme, acaríchame, devórame Mátame, si me estoy yo mujer, que la noche se está acercando Denver, santo, whatever, boy La 24 sepa Música de nega, homie Música de nega, homie Música de nega, homie Música de nega, homie La 24 sepa La 24 sepa Sando, 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 wow Nosotros estamos al día con el flow Chowa no me digas Este, este, este es Denver Estamos al día Dile Dile